Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a compartir un estudio muy muy interesante, es Vinos Nuevo en Odres Viejos. Hoy vamos a estudiar esa frase de Jesús, que quiso decir con esto. Te doy la bienvenida, gracias por estar aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejar un me gusta, para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios, puedes darle también a la campanita. Te recuerdo también que en este canal, como en Reconcilia TV, está disponible la opción de miembros del canal, para los que se quieran unir y ser parte y colaborar apoyando este ministerio, y recibir también a cambio algunos beneficios bien interesantes, puedes revisarlos ahí. Bien, sin más, vamos a comenzar con una pequeña oración este tema. Gracias papito por estar junto con nosotros hoy para estudiar este tema tan particular. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bienvenidos. Qué alegría poder estar con ustedes, realmente me pone muy contento estar estudiando este tema, que para muchos va a tomar un sentido totalmente nuevo, o para otros va a tomar sentido, porque tal vez nunca lo entendieron o nunca supieron a qué se refiere Jesús con vino nuevo en odres viejos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jesús está hablando con judíos, con personas de su época, con los fariseos en particular. Es un mensaje dirigido a ellos. Así que vamos a seguir el libro de Mateo, que fue escrito para ellos también. El capítulo 9, versículo 14, dice allí. Te doy tiempo para que lo busques y me acompañes en la lectura también. Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y hace peor la rotura. Ni echa vinos nuevos en odres viejos, de otra manera los sodres se rompen y el vino se derrama y los sodres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, lo uno y lo otro se conservan juntamente. Evidentemente, si está Jesús, si es una instancia de alegría, no de aflicción, ni mucho menos, entonces, ¿para qué arruinarlo poniéndose triste? ¿Para qué arruinarlo haciendo huelga de hambre, digámoslo así? El caso es que no había la necesidad de estar así. Sin embargo, hay un mensaje, porque en Lucas también se habla acerca de los fariseos, este concepto del vino nuevo en odres viejos. Cuando tú tienes una prenda antigua, ya gastada, ya desteñida por el sol, si tú para remendar, para parchar esa prenda, pones otra nueva, acabas de echar a perder la nueva y echar a perder también la vieja, ya definitivamente, porque va a ser evidente que las prendas no concuerdan en color. Una está más fresca, no está tan quemada, y contrasta absolutamente con el otro pantalón, la otra prenda que está más gastada. Entonces, es algo básico, algo sencillo lo que Jesús estaba diciendo ahí. Eso se entiende fácilmente, pero lo que pocos entienden es el asunto del vino y los odres. Esto es muy interesante, porque para fermentar el vino, para conservarlo más tiempo, lo que se hacía, se guardaba en estas especies de bolsas de cuero, o eran a veces estómagos de animales, que eran como unos sacos huecos de pieles, o de cuero, para que el vino se pudiera conservar. Ahora, si se trataba de un odre que había contenido vino rancio y echabas el vino nuevo, lo echabas a perder igualmente, de la misma forma, y viceversa. Entonces, vamos a ver la aplicación espiritual de lo que significa esta expresión, ¿bien? Y para ello quiero llevarte, que vayas en tu mente, yo sé que has estudiado mucho la Biblia, entonces te invito a recordar el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, Pablo está hablando del Antiguo y el Nuevo Pacto. Y una y otra vez, compara el sacerdocio de Milquisedec con Cristo, con el sacerdocio antiguo que está caducando de los levitas. Compara el diezmo con algo mucho mejor, compara a Moisés con Jesús, compara a los ángeles con Jesús, compara como los antiguos profetas, por medio de los cuales Dios ha hablado de muchas veces y muchas maneras, pero en este último tiempo nos habló solo una vez por el Hijo, no es necesario que siga hablando por medio de muchos profetas, a los padres de muchas maneras, solo una vez por medio de su Hijo, quien es la Palabra de Dios. Así que Jesús es la expresión definitiva, es el autor y consumador de la fe. Pablo viene hablando del santuario terrenal, del cual dice, no tenemos tiempo en este momento de explayarnos mucho, pero tenemos un tabernáculo en los cielos, no hecho por manos, no de esta creación, o sea, no es creado, no es algo formado, y es eterno. Y termina diciendo que ese tabernáculo levantó Dios y no el hombre. La palabra levantó es la misma expresión que utiliza Pedro en cierta instancia para decir que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Le ha levantado de entre los muertos. O sea, el verdadero tabernáculo es Jesús. Cuando Jesús hablaba de esto, dijo, destruí de este templo y en tres días lo levantaré. Y él se refería al templo de su cuerpo. ¿Se fijan? Se refería al templo de su cuerpo. Así que si Jesús estaba refiriendo a él mismo, él es el templo. Apocalipsis termina diciendo, a pesar de haber dicho mucho sobre el arca, sobre el tabernáculo que se dejó ver, sobre los candelabros, por supuesto eran símbolos y finalmente dice, no vi allí templo alguno porque el cordero es su templo. Isaías también dice, él será a Israel por santuario. Y a Jerusalén por templo. Jesús es el templo. Nosotros somos el templo. Los creyentes somos las piedras espirituales. Pero Jesús, unidos a él, somos el verdadero tabernáculo. Somos parte de su cuerpo. Él es el templo. Como él es el templo y nosotros somos parte de su cuerpo, que es el templo, todos formamos parte de aquel. Eso es el nuevo pacto. También dice en hebreos, cuando se rasga el pelo, dice, esto es su carne. O sea, el velo no es una cortina donde hay ángeles bordados y donde están varios colores con diferentes símbolos, que tenían su labor, su función. Entonces, vamos a estudiar un poquitito de qué trascendencia o qué significado puede tener el vino nuevo, los odres viejos, a día de hoy. ¿Qué aplicación? ¿Será que estamos cayendo en lo mismo que estaba diciendo Jesús de que hay personas que toman esto y echan a perder ambos, el vino nuevo y el odre también lo echan a perder? No se conservan. Se pudre. Se echa a perder. Se pone rancio. ¿Ok? Entonces, Pablo, para los que creen que Pablo escribió el libro de Hebreos, para los que no, bueno, el autor del libro de Hebreos, dice que lo que está viejo, este antiguo pacto, lo que envejece está pronto a desaparecer. ¿Ok? Está siendo caducado. Ya está obsoleto. Así que hay un concepto que Pablo entendió que era lo viejo y hay algo nuevo. Y el problema es cuando se mezclan. ¿Ok? Cuando se mezclan viene la dificultad. Así que vamos a revisar un poquitito qué hay antiguo que hemos estado mezclando con lo nuevo para que no se nos eche a perder el evangelio. ¿Ok? Vamos a estudiar. Por ejemplo, tenemos el antiguo pacto lleno de condiciones, donde era un contrato entre tú y Dios. En el antiguo pacto, tú debías ser obediente, debías cumplir las condiciones para que Dios te diera bendición. Era por méritos. Tú debías obedecer. Si no, recibías las maldiciones. Y si obedecías, recibías las bendiciones. El problema es que nunca nadie pudo obedecer. Nadie pudo subsistir porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado jamás. Así que en el nuevo pacto tenemos la gracia. Y aquí es donde entra un problema porque vamos a ver que el evangelio de hoy es tibio. Mezcla la fría piedra con el calor del amor del evangelio. Tenemos esta mezcla que se echa a perder, que es desagradable. Jesús dice, te vomitaré de mi boca. O sea, cuando toman, cuando beben vino, añejo, rancio, tibio porque no se ha conservado, entonces lo escupían directamente. El evangelio que hoy se está presentando en las iglesias, las denominaciones, y por muchos que siguen los clichés teológicos, digámoslo así, lo que todos popularmente creen y que mucho viene incluso de la Edad Media, no de la época de Jesús, ni de sus enseñanzas, para nada. Es lo siguiente. Ok, si somos salvos por gracia, no nos merecemos la bendición de Dios porque no merecemos nada, todos somos pecadores, pero tienes que cumplir con condiciones si quieres pedirle tal cosa a Dios. Tienes que cumplir con esto, con esto, para que Dios te pueda bendecir. Tú haz tu parte, Dios hace la suya. Entonces hacen promesas a Dios y mezclan de alguna forma, y ahí tenemos personas orando por años, e incluso sintiéndose culpables de que si no fue respondida una oración fue porque no oraron lo suficiente, no se levantaron lo suficientemente temprano, no cumplieron las condiciones. Y si Dios nos pone condiciones para respondernos las oraciones, pues entonces estamos completamente desamparados, porque si la condición es ser obediente, ser perfecto en todo, pues nunca te va a responder ninguna oración. Porque si te pones a pensar, nunca vas a estar listo para que Dios te dé lo que es por gracia. Si es por gracia, no es por obras, y si es por obras, ya no es por gracia. Así que es sin salario, no es un salario. Las bendiciones de Dios, el amor de Dios, la gracia, la salvación, es un don inmerecido. Los judíos tienen este dicho, que es que seas merecedor de la gracia. Y es un sinsentido. No tiene sentido, es como decir la oscuridad brillante, o la oscuridad clara. O sea, es una contradicción absoluta. Pero Pablo sí deja entender que los que caen de la gracia y no son dignos de la gracia, por alguna forma de llamarlo así, son aquellos que buscan obrar para ganarse lo que está regalado. Te pongo un ejemplo. El hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo, todos estos años te he trabajado y no me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. El padre le dice, todo lo que tengo es tuyo. El problema es que él se estaba queriendo ganar el derecho al cabrito, pero el cabrito era de él. Por lo tanto, no accedía al cabrito. Por lo tanto, no accedía a lo que se le daba por gracia. ¿Se entiende? Se va entendiendo. Y se enojan cuando el que recibe la bondad del padre por gracia, que él dice, pero no lo merece. Pero es que es por gracia. Es por el amor del padre. El padre les da todo lo que tiene porque es de ellos. Son sus hijos. ¿Se entiende? Por lo tanto, un evangelio de esta categoría, que mezcla gracia y condiciones, se pudre. No rinde, no sirve. No te sirve para nada en lo práctico. Solo que muchos simplemente escuchan lo que les dicen y no se plantean de que no les va a resultar nunca. Ponte en la situación. Ok, sé drástico. Si tengo que cumplir estas condiciones para que Dios me conteste, vamos a ver, ¿las puedo cumplir? Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al final no las cumples de todas formas. Siempre terminas fallando. El caso es que Pablo dice, aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. La gracia es un regalo inmerecido. No necesitas merecerlo. Ah, sí, mis hermanos, somos salvos por fe. Tú crees y eres salvo. Pero, recuerda, y ponen esto así como justificando las obras, ¿no? Recuerda que la fe obra. ¿Qué? Que la fe sin obras está muerta. Entonces te ponen un checklist, una lista de que tienes que obrar para mostrar que tienes fe. Y en realidad Santiago se estaba refiriendo a que varios decían, yo, yo he creído, yo tengo fe. Y ultrajaban a los pobres y se comportaban de forma grosera, ofendían, maltrataban a los que eran sus trabajadores. Y decían, yo tengo fe. Y Santiago le decía, muéstrame tu fe por tus obras. Y le ponen un ejemplo donde Abraham, frente a su parentela, él sale dando testimonio de su fe. Pero no está diciendo que tiene que los hombres comprobar que tiene fe de esa manera. Pero no Dios. Cuando Pablo pone otro ejemplo de Abraham, él está diciendo que Abraham fue justificado por fe ante Dios sin las obras de la ley. Solo creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Santiago está poniendo un ejemplo donde Abraham da testimonio de su fe frente a las personas. Por eso las obras ahí son visibles. Muéstrame. Pero Dios no necesita que le muestres ninguna obra para creer y ver que tú tienes fe, que crees en él. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Así que, este doble discurso de sí, es por fe la salvación, pero tienes que obrar. O sea, es una excusa barata para traer de vuelta y mezclar las obras con la fe, pero el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Nadie puede venir a decirte que tienes que obrar. Nadie puede venir a decirte que tienes que hacer obras para salvarte. O que tienes que mostrarlas. O que tienes que forzarte por hacer obras. Porque las obras se deben dar naturalmente. Si tú ya estás buscando hacer obras, eso, pues es apariencia. No es fruto de fe ni de nada. Cristo te pide que creas en él. Y él se encarga de obrar en ti. Pero tú no te debes encargar de las obras. De que, ay, no he hecho esto, no he guardado esto, no he guardado esto otro. No, 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 no. La fe es suficiente. En el Evangelio la justicia se manifiesta, la justicia es de Dios, no la del hombre. Se manifiesta de fe en fe. No de fe a obras. Así que que nadie te venga a vender otro Evangelio que no sea por la fe solamente. ¿Qué más tenemos? Pablo en Romanos 10 hace un reemplazo de lo diría yo. Me encanta eso cuando reemplaza conceptos. Pablo está citando que Israel alcanzó la justicia que era según su sabiduría, según su propia idea de justicia, que era por las obras. Y no alcanzó la justicia de Dios. Y los gentiles alcanzaron la justicia que era solo por la fe. Y dice, el mandamiento que es según la ley, dice así. Porque este mandamiento que te digo hoy no está demasiado lejos. Está citado en Deuteronomio. No está demasiado lejos. No está en el cielo. Y en Deuteronomio dice, no está en el cielo para que digas quién subirá para traernoslo. O no está en el abismo, en el fondo del mar para que digas quién descenderá al abismo para traernoslo y subirlo aquí. Sino que está en tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra. ¿Ok? Dice, ahí está la palabra. Ahora, Pablo reemplaza eso, el mandamiento o la palabra por Jesús. Lee Romanos 10. Lo reemplaza por Jesús. Está modificando, la Biblia. Está modificando la Torá. Está reemplazando los conceptos ahora con el nuevo lente del Evangelio verdadero. Porque el mandamiento no es no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, nada de eso. El mandamiento es Jesús. Jesús es la palabra, el lobo es el verbo. Por lo tanto, donde iba la palabra mandamiento, donde dice quién descenderá al abismo, Pablo dice, esto es para traer a Jesús de entre los muertos. Subir a Jesús de entre los muertos. Quién dirá al cielo, esto es para hacer descender a Jesús de los cielos. ¿Se dan cuenta? Reemplaza. O sea, en el antiguo pacto es el mandamiento, es la letra, en el nuevo pacto es el espíritu, es Jesús. Creer en Jesús. y está en tu boca confesándolo y está en tu corazón vivo. No es letra, es una persona. Pero, ahí vienen los judaizantes. Eh, pero todavía los mandamientos están vigentes, eh. cuando el cumplimiento de la ley es el amor, el cumplimiento de la ley es Jesús. Piedra y el corazón. Entonces, vienen, no, 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 pero los mandamientos fueron escritos en piedra, son eternos. El problema es que ahí pones los mandamientos por encima de las personas con corazones palpitantes. En el antiguo pacto, Dios con su dedo escribió en las tablas de la ley, en la piedra. Pero en el nuevo pacto, Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino ha llegado a vosotros. En otro evangelio, dice, si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, el reino ha llegado a vosotros. O sea que, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo de que no se ha escrito la ley en tablas de piedra en el nuevo pacto, sino en tablas de carne del corazón, está diciendo que ya la ley está vieja, las tablas de piedra no cuentan, no valen, lo que vale es el ministerio del Espíritu, donde está escrito en el corazón por el Espíritu. Pero, ¡ay! Otra vez, no, 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 es que los mandamientos están vigentes, hay que leerlos, hay que predicar los mandamientos. No, eso ya está añejo, eso ya ha caducado y si mezclas el evangelio de los mandamientos escritos en el corazón con los escritos en piedra, otra vez están mezclando vino nuevo, enodres, viejos y el evangelio lo enturbias. porque algo es palpitante y otro es piedra muerta. Y aquí es donde también entra la ley y las promesas porque el antiguo pacto son mandamientos, ordenanzas que nos eran contrarias. Cuando muchos dicen la ley se resume en amor no están conscientes de lo que están diciendo porque la ley que creen es una ley de que si no me cumples lo que yo te estoy pidiendo te voy a matar, vas a merecer un castigo, eso no es amor aparte que los 10 mandamientos nunca hablan de una sentencia para el que no los cumple solo le está invitando a no matar no robar a no hacer daño al prójimo por eso es que se resume en amor se resume en que el amor no hace mal al prójimo como dice Romanos 13 y en Chile hay un dicho muy popular que es a la fuerza no es cariño o sea que si yo le pido a mi esposa y le hago una lista de todas las cosas que ella tiene que cumplir para mostrar que me ama eso no es amor y eventualmente aunque ella lo haga eso no será amor de ella para mi ni de mi para ella cuando yo le impongo algo decirle amame te ordeno que me ames te ordeno que ames eso no es posible las personas no pueden amar por obligación o por la imposición de la autoridad todo lo contrario se genera lo opuesto el mandamiento no matarás por ejemplo está expresado en futuro los traductores si bien es un tiempo no verbal lo expresaron en futuro no matarás no robarás amarás a tu prójimo como a ti mismo amarás a tu Dios por sobre todas las cosas no te dice ama no te dice no mates no robes estás diciéndotelo en futuro de alguna forma de una forma como promesa te está prometiendo que no matarás en Jesús te está prometiendo que no robarás Jesús es la promesa Jesús es la esperanza Cristo en nosotros la esperanza de gloria pero para eso no hay que andar predicando la ley para eso hay que predicar a Jesús ¿entienden? el evangelio es Jesús no la ley el evangelio son promesas y las promesas no nuestras hacia Dios sino de Dios hacia nosotros el antiguo pacto es cuando tú tienes que prometerle a Dios algo y cumplirlo para que él te dé lo que te prometió pero si él te promete algo él ha cumplido todos los requisitos todas las promesas de Dios son en él sí y amén está escrito en Corintios 1 Corintios sí y amén o sea en Jesús todo se ha cumplido él es la garantía del cumplimiento de todas las promesas y es Dios quien te promete a ti y él cumple su promesa tú tienes que ¿qué? que creerlo ahora ¿creerlo es un requisito para que él cumpla su promesa? ni siquiera eso porque cuando alguien te da una buena noticia el creerlo te permite a ti disfrutar de antemano de esa buena noticia y luego vas a sentirla a verla a vivirla si tú no la crees la noticia está ahí la promesa está hecha él la va a cumplir pero que tú no la creas va a ser que diga bueno no te creo y puede decirte te voy a dar paz no te creo voy a vivir amargado porque no te creo el hecho que lo creas incluso ahí mismo te sientes la paz de creer lo que él te está diciendo y predicar la ley y las promesas los mandamientos y las promesas es otra vez mezclar las cosas tenemos por un lado diciendo tenemos los sacrificios que hacían sacrificios para ser perdonados yo te pregunto ¿hoy tienes que hacer sacrificios? no no ¿verdad? pero ah pero si no te arrepientes Dios no te perdona ¿y cómo tienes que arrepentirte? ah llorando y diciendo nunca más lo voy a hacer y prometiendo que nunca más lo vas a hacer la palabra griega es metanoia que significa cambiar de opinión y es la bondad de Dios la que nos guía genera en nosotros el arrepentimiento Romanos 2.4 o sea es primero su amor y su perdón que nos lleva a decir oh este Dios pues no es como yo creía no me está juzgando en realidad me está amando y cambio de mente cambio de opinión acerca de cómo es Dios y eso fue el arrepentimiento pero el perdón el perdón ya estaba dado mucho antes no arrepentirte sería seguir creyendo que Dios no te perdona o que Dios no te ha perdonado eso sería no arrepentirte y al no arrepentirte pues nunca vas a disfrutar de la paz que es haberte perdonado pero el arrepentimiento no es una condición ni la confesión tampoco les invito a ver un tema que tenemos en el canal una lección de estudio la lección 6 me parece confesión o condición los invito a revisarlo la confesión tampoco es una condición para que Dios te perdone Dios te perdonó incondicionalmente todos tus pecados de pasado presente futuros porque te conocía desde antes que nacieras y te perdonó todo de hecho nunca estuvo enojado contigo porque Dios no tomó en cuenta a los hombres sus pecados en la cruz según de Corintios 5.19 que se les grave bien esto no tomó en cuenta y si te predican otro evangelio donde tienes que hacer un montón de cosas arrepentirte sufrir confesar y una vez que vuelves a pecar tienes que volver a hacer eso esos son sacrificios continuos para ganar un perdón que siempre estuvo ahí otra vez se empaña el evangelio suplicándole a Dios que te perdone en serio perdóname por favor no lo volveré a hacer ese no es Dios ese no es el evangelio el evangelio es que fuiste perdonado una vez para siempre léelo en hebreo está una vez está siempre nos ha limpiado nuestra conciencia una vez para siempre nos hizo perfecto nuestra conciencia una vez y para siempre con una sola ofrenda no más sacrificios ha purificado nuestros pecados que está anotando nuestros pecados no ya los ha purificado ya los ha limpiado los ha enterrado en el fondo de mar y nunca más se acordará de nuestras faltas que con eso tengas paz porque mezclar el evangelio de un perdón incondicional si Dios te perdona siempre y cuando empaña todo ojo por ojo y amor al enemigo nadie negaría que los cristianos estamos llamados a amar a nuestros enemigos y orar por ellos pero cuando llega la hora de poner en práctica el evangelio cuando llega la hora de hablar acerca de qué va a suceder con estos que son pecadores que son delincuentes que son asesinos cuando llega la hora de la verdad deseamos que Dios los castigue y creemos que Dios los va a castigar así oro por él para que se arrepienta para que para que aprenda que está mal creyéndote tú mejor que él es mezclar el ojo por ojo si estos me hicieron esto no yo le dejo a Dios yo le dejo a Dios la venganza yo le dejo a Dios que él se encargue ya van a ver me hicieron esta se lo dejo a Dios y él se va a encargar de hacer justicia pero es lo mismo sigue siendo lo mismo Jesús dijo que el ojo por ojo y diente por diente fue algo que oyeron que se dijo cierto que sirvió en su momento cuando alguien te golpeaba en un ojo tú le querías cortar la cabeza y había una violencia masiva tú le querías hacer algo peor al que te golpea que solo golpearlo entonces eso equilibraba las cosas bueno te golpearon un ojo solo puedes ir a por el ojo no por la nariz por los dientes y por las orejas ¿se entiende? eso equilibró la barbaridad y la barbarie que había allí pero Jesús trajo un pensamiento aún mejor bien podemos continuar un poquitito hacia la perfección ¿cuántos han han camuflado la santificación el vivir en santidad con perfección que si estudian eso no es lo que dice no es a lo que se refiere pero hablan de perfección sin lograrlo nunca yo fui un perfeccionista fui incluso de los mejores de los que creyeron que podía dejar de pecar por un bastante tiempo vivir incluso sin intercesor eso creía yo el problema con esto es que si tú que te da a entender que si tú cometes un error o un pecado Dios bueno se esfuerza por aceptarte pero en realidad lo está deshonrando lo decepcionas el evangelio verdadero Jesús dice el que viene a mí yo no lo echo fuera y sean prostitutas sean ladrones sean lo que sean él come y cena con ellos no es que si tú estás en pecado Dios no puede estar contigo es allí en tu pecado donde Dios está contigo no que no te puede ver cena contigo come contigo y está ahí a tu lado incluso te tengo algo que para muchos va a hacer rasgar vestiduras cuando tú estás pecando Dios está en ti porque en él vivimos nos movemos y somos en estos terrones de barro está el soplo de su espíritu él está en nuestros corazones viviendo y vino para estar con nosotros y en nosotros para siempre que estás diciendo que Dios peca no pero Dios puede estar contigo y en ti porque él nunca te va a abandonar nunca te va a dejar solo y él no se avergüenza de ti no se avergüenza de ti ese evangelio te hace cambiar el otro te hace vivir deprimido porque nunca puedes cumplir las expectativas de un padre exigente que nunca va a estar conforme con como tú eres esos son los fariseos en realidad están adorando a un fariseo no a Jesús Jesús comía con los pecadores ese es Jesús y ese es el vino nuevo ponlo en odres nuevos en una mente nueva no en un sistema arcaico que ya ha pasado tenemos la condena y la justificación en vez de condenar a tu hermano en vez de apuntarlo con el dedo Jesús enseñó a cubrir al desnudo se dan cuenta en vez de desnudarlo de decirle todos los pecados y todos los errores que tiene Jesús se enseñó a cubrir al desnudo Jesús a la mujer que las desnudaron y la pusieron a sus pies él no la condena ah pero dijo vete y no peques más bueno los invito a ver el estudio Jesús no dijo vete y no peques más para que vean lo que en realidad dijo ok Jesús no condenó el ministerio de justificación y de condenación son diametralmente opuestos uno está escrito en piedra ojo con eso está escrito en piedra y en los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra y la otra está escrita en el corazón por el espíritu y es el ministerio de vida y justificación y el otro es el ministerio de muerte y condenación 1 Corintios 3 ahí está léanlo ustedes mismos tenemos el diezmo donde tenías que dar obligatoriamente y luego tenemos el dador alegre y el corazón voluntario los discípulos no diezmaban ¿saben? ninguno de los discípulos siguió diezmando luego ¿por qué? porque daban todo lo que tenían aparte en un contexto de persecución yo no digo que hoy tengan que dar todo lo que tengan pero hablaba de dar voluntariamente lo ponían todo a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad y una vez más no digo que eso tenga que hacerse hoy pero eso es lo que hacía la iglesia primitiva era un contexto de persecución donde estaban las cosas complicadas y lo hacían de esta forma pero no se practicaba el diezmo porque ya luego incluso ni siquiera había templo y no habiendo templo y siendo los levitas o los sacerdotes no un clérigo que estudia teología sino todos los creyentes el sacerdote universal de todos los creyentes no es a ellos a una élita la que va dirigida en dinero ni mucho menos es voluntariamente a quien lo necesite y de hecho el diezmo era para la viuda el huérfano y el extranjero también pero claro cuando comenzamos a mezclar estructuras decimos ok tengo que dar mi diezmo sistemáticamente a la viuda el huérfano y el extranjero bueno has avanzado un poco pero atrévete a hacerlo voluntariamente lo que te nazca tu corazón crece de esa forma si te sirve así pues bien pero no es que Dios te lo está exigiendo tampoco darlo a la iglesia porque eso una vez más es mezclar las cosas tenemos por ejemplo jerarquías y Jesús dijo el mayor de ustedes será el siervo de todos Jesús nos ha enseñoreado de las naciones Jesús es humilde y manso Él se humilla y el mayor que es Jesús sirve a todos fíjense esa jerarquía ¿qué clase de jerarquía es esa? Jesús dijo no llaméis a nadie rabí, maestro o padre porque todos son ustedes hermanos y uno es vuestro Mesías y el Mesías los sirve a todos miren qué paradójico qué diferente a las jerarquías eclesiásticas qué distinto pero no se puede no se puede vivir eso cuando mezclamos cuando mezclamos el evangelio con odres añejos el templo el templo mismo que veníamos hablando no puedes decir Dios está contigo siempre Dios está en tu corazón siempre pero hermana si no va a la iglesia usted se aleja de la presencia del Señor qué falsedad tan grande si Dios está contigo en todas partes ¿por qué tienes que ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios? ¿se dan cuenta del discurso contradictorio? ah no es que allí no dejando de congregarse bueno pero me puedo congregar con demás personas no necesariamente a cantar un par de himnos y a escuchar a un predicador que muchas veces está hablando lo mismo de siempre entonces ¿quién dice que Dios habita en templos? ¿podemos predicar el mensaje de que Dios no habita en templos sino en nosotros a través de nosotros y a la vez hablar de que Dios hay que ir al templo? claro que no una vez más eso se añeja eso se pudre eso vuelve el evangelio monótono sin vida lo vuelve rutinario no lo vuelve como el corazón palpitante Jesús vive en las personas somos las cartas escritas por Cristo y nosotros estamos poniendo un libro por encima de las personas estamos poniendo la iglesia el templo por encima del verdadero templo que son los creyentes que indignante el evangelio no es así es una mezcla y realmente empieza a oler mal a muchos le empieza a oler mal y muchos no quieren saber nada de ese Dios porque les confunde que les hablen de un Dios que los acepta y cada vez le ponen un sinnúmero de condiciones piensen ustedes ahora en algo más que es la muerte ¿cuántos cristianos hoy aprueban las muertes del antiguo testamento? ¡ay! que fue Dios y lo hizo de forma justa le invito a ver la serie La Serpiente Escondida Dios no mató a nadie Jesús no mató a nadie y Jesús es la revelación máxima del carácter del Padre Jesús reprendió a los que usaban violencia Pedro guarda tu espada ustedes no saben de qué espíritu son que querían que descendiera fuego del cielo para que destruyera a los que habían rechazado a Jesús dijo a la espada basta Jesús no estuvo nunca de acuerdo con la violencia del antiguo testamento ni lo está jamás porque él es el mismo ayer hoy y por siempre y todo el carácter del Padre se reveló en Jesús y nunca mostró violencia cuando leerían no respondía con maldición y cuando le afrentaban él no usaba violencia no respondáis mal con mal a nadie sino si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber porque haciendo esto montó unas aguas de fuego sobre su cabeza y ahora queremos quemar a la gente en la hoguera igual que los faraones creemos que Dios es así pues el antiguo pacto hablaba de un Dios así y los que creían en ese Dios mataron a Jesús y mataron a los discípulos creyendo que servía al Dios que adoraban por supuesto al Dios asesino te transformas en la imagen del Dios que adoras en cambio los seguidores de Jesús nunca respondían con la guerra o la violencia porque no creían en un Dios así pero si Dios es bueno Dios no mata Dios es amor pero también el fuego consumidor acuérdense el de Luvio Sodoma y Gomorra los primogénitos de Egipto miren mató a este y esto y esto que miedo ¿no? que se le va la tuerca cuando se le ocurre no es que fue justo allí es otro intento un intento que huele mucho peor de mezclar los vinos nuevos del evangelio en odres antiguos añejos de dioses paganos ¿estás diciendo Bastián que el antiguo testamento habla de un dios pagano? no pero estoy diciendo que Jesús interpretó bien el antiguo testamento y no lo estamos escuchando ¿bautismo ritual? ¿sabían que los judíos tenían diversos lavados para el cuerpo para purificarse? Pedro habla de un bautismo de la conciencia y si quieren saber más sobre esto les invito a ver el tema bautismo de conciencia que tenemos en el canal Bastián Ángel ¿ok? pero la limpieza es aquí donde te limpia de la culpa que hace daño que realmente hace daño que te lleva incluso a pecar más todavía pero el pecado no se enseñó a la de nosotros ¿por qué? ¿porque estamos bajo la ley? no porque estamos bajo la gracia justamente porque no estamos bajo la ley la imposición la culpa la condena justamente por eso eso es lo que hace efectivo a la gracia y para terminar tenemos que en un sistema en una estructura de antiguo pacto una relación intermitente con Dios donde nos sentimos seguros en un momento de nuestra salvación cuando somos obedientes pero allá la barramos otra vez y otra vez me separé de Dios y otra vez tengo que orar y pedir perdón y tenemos el agua de vida que el que bebe de ella no vuelva a tener sed jamás un agua tienes que beber continuamente de ella ese es el agua del evangelio del antiguo pacto pero el del nuevo pacto te dice te he perdonado para siempre estás seguro en mis brazos nadie te arrebatará de mi mano nada de lo que puedas hacer hará que te ame menos y le crees y no vuelves a sentirte alejado de él nunca más en cambio por mucho que prediquen la ley no pueden negar que se la pasan llorando porque están lejos de Dios una y otra vez cuando Dios está a su lado siempre nunca se ha ido y luchan por recuperar la comunión con Dios cuando en realidad no deberían sentir que la pierden nunca yo no siento que pierda nunca la comunión con Dios blasfemia que no pecas nunca claro que peco claro que comete horrores pero él me ha asegurado que su aceptación y su amor no depende de mis obras o de lo que yo haga y vivo siempre contento y saben nunca siento el deseo de alejarme de él antes sí me alejaba avergonzado como Danieva con vergüenza con miedo porque alguien les había vendido una imagen de Dios que va encapsulado en una fruta del bien y del mal un Dios que recompensa y castiga un Dios que es bueno pero es una mezcla esa es la mezcla que echa a perder todo echa a perder a la humanidad a Danieva comieron de esa mezcla de esa fruta ese es el sistema del evangelio de la serpiente tenemos entonces una sensación intermitente de seguridad con Dios de que tenemos que permanecer en él siendo perfectos porque si pecamos ya no permanecemos en él ya nos caímos si dejamos de orar ya nos caímos pero hay un canal abierto para con Dios que en cualquier momento puedes hablarle a él y él no te pide tres veces al día tienes que orar ya levántate a las seis no 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 puedes hablar todo el día con él no tienes que ir a la iglesia para orar ni arrodillarte porque puedes elevar tus manos y decir señor estoy aquí gracias por acompañarnos entonces tienes una seguridad de tu salvación permanente estás seguro de tu salvación en cambio en la otra hay una continua incertidumbre una permanente incertidumbre y se te recuerda una y otra vez tus obras y tus pecados en cambio en la otra se te recuerda una y otra vez a tu salvador una produce miedo miedo a Dios miedo a perderte miedo a no ser suficiente miedo a no cumplir con la ley y con las expectativas miedo y vergüenza que las personas se den cuenta de que no es lo que estás tratando de aparentarse en cambio en la otra hay paz no tienes que estar fingiendo que eres un cristiano ejemplar porque no te importa no quiere decir que vayas a ser un bandido pero no te importa realmente que la gente te juzgue porque Dios te ama y te acepta y tú entiendes que es un proceso pero tampoco juzgas a los otros porque sabes que también es su proceso y gozo porque tener el gozo de la salvación es tener la seguridad de la salvación que el Señor les bendiga a todos incondicionalmente la bendición de hoy no te la mereces pero tampoco hay forma de que la pierdas con algo que hagas porque te ama así como eres pero ojo si te él también espera que cambies eso también es mentira él no espera que cambies si tú sigues así te seguirá amando así como eres porque su amor es eterno ah Bastián pero que estás diciendo que no hay que cambiar deja que su amor se encargue deja de decirle a la gente que tiene que cambiar deja que él se encargue de cambiarlo pero él no le interesa cambiar a nadie él le interesa amar a las personas y las personas siempre expuestas a su amor cambiarán pero deja de agregar amenazas deja de poner el vino precioso y delicioso del evangelio en odres añejos porque lo estás pudriendo yo lo pudri por mucho tiempo y lo presenté así y lo quise dar a la gente creyendo que era la combinación perfecta que mi teología encuadraba y encajaba perfectamente y combinaba lo mejor de los dos mundos del antiguo y el nuevo testamento y yo me creía un super teólogo pero en la práctica no sirve ¿saben? cambio ahora estoy feliz no tengo que decirle al Señor a las personas lo mucho que tienen que amar a Dios pero sí puedo decirles que Él nos amó primero y que en eso consiste el amor para siempre no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos ama a nosotros y ese es el Evangelio